Plevada, aquí les traigo otro video, este video va a estar un poco emocionante para mí y tal vez para ustedes, porque ando en busca de una nueva camioneta, esta camioneta va a ser para mi uso personal y también le quiero tratar de sacar provecho para contenido para ustedes, para YouTube, ya traigo algo en mente, pero sí quiero ir a ver qué es lo que hay, quiero tratar de comparar, quiero tratar de darme una idea, igual sobre los interiores, porque en fotos no alcanzas a ver bien los interiores, cómo se miran, pero sí quiero mirar un poquito más de lo que ofrecen las camionetas ahorita que hay en el mercado y pues yo se los quiero compartir a ustedes, así que acompáñenme. Nos vamos a ir en esta nave, que es un Mi 2022 BMW X4, paquete M40, que vendría siendo un paquete, pero no solo un paquete, también viene arreglada del motor, jala muy bien, la neta se me hace bien bonita. Si este video llega a los 100 likes, le voy a estar cambiando los rines, porque la neta plebada, me encanta la troca, pero siento que los rines le quitan mucha vista. Siento que estos rines hacen que se mire la troca más elegante, más lujosa, pero le quita lo deportivo. Así que, si quieren ver que le cambie los rines a esta camioneta, hagamos un suavosote y nomás pónganle like al video, estaremos cambiando en cuanto pegue los 100 likes. Plebada no podía faltar otra vez, aquí venimos por la adicción, por nuestro cafecito, ahorita le vamos a enseñar que agarramos el día de hoy. Pues ya llegaron plebada, yo me agarré este, que es un ice chrome maquillado, yo entiendo, ¿cuál es amor? Igual, nomás que con el choco muy silencio. Ah, pues se mira bueno. Se mira más rico el mío. Pero, no, ese está, a veces está muy empalagoso, el mío a veces está al punto. O viceversa. No es cierto. Es dependiendo, dependiendo quién te lo hizo. Pero, vamos a continuar. Plebada, antes de llegar aquí al dealer, voy a llegar a un lugar que ponen mofles. Este, yo había ido a ese lugar recientemente, pero cuando fui estaba cerrado. Y quedé con las ganas de saber en cuanto salí a ponerle mofles a esta BMW. Porque he escuchado que cuando les arreglan ahí, le quitan el silenciador y le ponen tips. He escuchado que se escuchan muy bien. Y quedé con la espinita. Así que, quiero llegar a preguntar qué es lo que se le puede hacer y en cuánto sale. Y, pues, a ver si me animo, plebada. Este, también eso se los estaría grabando. Pero, sí, ahorita nomás quiero llegar a preguntar. El carro que va a pasar aquí. Nunca lo había visto, plebada. Está chido, la verdad. Está bonito el carrito ese. La traje aquí. La quieren ver cómo es por abajo porque me dijeron que nunca habían hecho una de estas. Ahorita la voy a estar grabando cómo se mira por abajo. Nada más es que me voy a animar. Lo que me dijeron que le pueden hacer es quitarle ese que está ahí. Es como un silenciador. Y eso va a hacer que se escuche un poquito más agresiva. Los tips me dijeron que se miraban bien así. Tal vez se los deje. Pada, ya por poquito me convencían. Me iba a dejar la camioneta ahí. En una hora me la iban a tener lista. Pero, decidí quitarle el silenciador y ponerle también las juntas de los mofles. Y eso, pues, duraba poquito más tiempo. Entonces, decidimos yo y mi mujer mejor estaré el otro día. Porque iba a estar aquí como tres horas. Y, pues, no quería estar ahí una porque se iban enfadados los plebios. Y también, pues, no quería que se... Que... Estar ahí sentados metiendo la expresión. Pues, entonces, dije mejor otro día la traemos. Y así, pues, ese va a ser otro video, plebada. Así que, esténse pendiente. Porque ese va a ser otro video. A ver cómo se escucha la troquita ya que quede. Aquí les voy a hacer un launch. Para lo que les dé curiosidad de cómo se escuche. Cómo jala la troquita esta. Aquí ahorita le voy a dar una aplastoncilla. Bien, vamos pa' qué. Pa' que vean. Y pa' que escuchen. A ver. Ahí está. La verdad, plebada. No es algo pasado de lanza de rápido, pero... La verdad, sí es veloz. Sí, sí se encalienta, se le empareja a los carros aquí en el frío, güey. Y sí se escucha bien, nomás que... Sí te van a hacer que se escuche un poquito más. Aquí llegamos llegando, plebada. El Elk Grove Animal. Ahorita vamos a ver qué les grabo. Plebada. Aquí llegamos al dealer de la Ford. Y le dije a mi morra... Porque no le gustan las camionetas así largas. Pero le dije, nomás mira esta camioneta por dentro. Porque estas están bien pasadas de lanza. Miren. Abre el amor. Está pasadísima de lanza. No, pasas está bien bonita. Wow. Oye cómo huele. La pantalla está bien grande. Miren plebada, nomás. Qué chingonería de camioneta. Me veo mal. ¿Te gusta? Los colores que tiene, las vestiduras, el olor. Esta es la edición King Ranch. Esta sí es una señor camioneta. Bueno, familiar. Aquí tiene sus modos de manejo. ¿La limitada cómo estamos? Me voy a decir los del dealer estos que largos son. Pero la neta plebada, me enamoré de esta camioneta. Pero esto no tiene nada que ver con lo de mi canal. Así que ahí basta. A continuar. Es más para que se den una idea de lo que sale. Esta, esta expedición que les enseñé. 88 mil dólares. Ay, nomás para los quequis. Pero está la neta. 10 de 10. Plebada, se me hace que la troca está, está celosa. ¿Verdad, amor? Sí, está celosa. Está enojada. Porque andamos echándole el ojo aquí a otras camionetas. ¿Qué daño se quiere ir? Y nos va muchísimo. Basta, se mira perro aquí el rollo de las bocinas. No, pero es que está bonita. La vestidura que tiene. Ni el olor plebada que es algo que quisiera que tendieran. Está pasado de lanza el olor. Plebada, aquí está una de las que me quisiera. Nomás que está un poquito muy sencilla. Esta sí es la edición de trabajo. Aparte de que nomás es XL. No tiene muchas opciones. Y son asientos de... Estos no son de piel. Se me ve como se llaman. Como vaino, algo así. Pero sí está bien. Está bonita. Te la voy a enseñar en cuanto está. Aquí está por detrás. Esta es caja larga. Pero nomás les quiero dar una idea. Claro que no fuera caja larga porque no es mi estilo. Está en 39,000. Y si quiere el motor que me gusta a mí. El 5.0 V8. Está en 2023. Mira, está abierta. Y así se mira por dentro. Así es por dentro. Su pantalla sí está... Un poquito más grande de lo que pensé. Sí me gustó eso. Ventanas eléctricas. Y sorprendentemente tiene buen olor plebada. Como pueden ver es la de trabajo. No es de carpeta. Es de hule. Porque le pueden dar un manguerazo y vámonos. Para que expirarla. Y este cómo funciona. Trabajarlo. Ahí está. No, si soy largo plebada le muevo a todo. Una de estas tuviera perra para el canal. Pero como les vuelvo a recalcar. No este modelo. Porque. A mí me gusta que estén un poquito más equipadas. Pero. Está bonita esta cabrona. Casi nada plebada. Miren el monstruo este. Una dully. Dos puertas de las nuevas. Ahí nos va para las cocas. Igual como aquella. Mismo equipaje. Son sencillas. De hule. Con asientos de. Pues se podría decir de hule. Esto no es piel. Como. Un vino. Sabe que. Y estas las venden para. Para lo comercial. Como pueden ver. Le pueden poner. Caja. Lo que el cliente pida. También está pasa de lanza. Y cuatro por cuatro. Esta que es. Tres cincuenta. Tiene un chingo de fuerza esta camioneta. Igual. Como les digo. No me gusta. Cuando están así de sencillas. Pero para el trabajo. La neta es una chulada. Que más quisiera yo. Andar chambeando. Y manejando una camionetona de esta. A mucha gente no le gusta. Este nuevo frente. Que salió para la. Para la. Para la diésel. Pero a mi la neta. Si me gusta. Nomás que. Pues claro. Con llantas chicas. No va. Porque si tiene el frente grande. Requiere. Requiere. Que también las llantas. Estén más cayudas. Más agresivas. Miren nomás. Lo que me encontré aquí. Y los tienen escondidos. No se miran. Casi nadie. En el Mustanzón. Cinco punto cero. Cincuenta y cuatro mil. Se miran bien pasados de lanza. Yo nunca las había visto en persona. A mi me gustan mucho las camionetas. Pero. Si tengo que aceptarlo. La neta. Se miran bien pasados de lanza. Los nuevos Mustang que salieron. Diez de diez. Lo que está aquí plebada. Es la. Me parece que es la Denali Ultimate. Es la que acaba de salir. Me gusta un chingo. Pueden ver ahí el diseño de los asientos. Y el tablero. Está bien machino. Neto. O sea. Mira. Pasada de lanza. Wow. Casi nada. Ahí ven. No me le quise acercar mucho plebada. Porque. A veces es del dueño aquí del dealer. Y. Del otro lado de la puerta hay gente. Así que no quise. Acercarme mucho. Pero la neta. Por dentro está pasada de lanza. Miren que perro. Se miran todos los colores plebada. Rojo. Negro. Gris. Blanco. Azul. Tienen un chingo de camionetas hoy. Pero muy pocas como las que yo quiero. Así en dos puertas. Esas si no hay muchas. Allá. Si alcanzan a ver. Hay una. Está demasiado sencilla. Vamos a ver si no hay otra. Si no se la vamos a grabar eso ahorita. Pero este color la neta se mira muy bien. Es casi igual que el color de la camioneta mía. Se mira machín. Y nada más miras. Que no tiene nada aquí. Es porque está bien sencilla. Aunque ni tanto. Si está chida por dentro. Debe ser como. La modelo custom. Ahorita voy a ver que modelo es. Aquí está el modelo. Es. La elevation. Está bonito por dentro. Y esta está en. 57 mil 840. Ahí por si alguien quiere venir por ella. Está lista para irse con su nuevo dueño. Pero. De este lado también hay un chingo de camionetas. Plevada. Machín. Denali. SLTs. Hay un chingo. Dullis también. Diesel. Ahí había una Dulli bien pasada de verga. Que era la Denali Ultimate. Pero aquí está la que les quería grabar. Es una. Es una. Dos puertas. Y esta es 4x4. Lo único que no me gusta. Como les había comentado. Cuando son caja larga. La neta no me gustan para nada. Se miran un poco. Mal. Pero aquí está por dentro. Lo que me gusta de estas. A comparación de las Ford. Es que más que esas son sencillas. Pero tienen los asientos negros. Y en el caso de la Ford. Vienen como un color. Gris. Así bajito. Y la neta no me gusta. Esta está bonita por dentro. Tiene su pantalla. Grandecilla. Y su. El cluster. Sé que no me gusta mucho. Pero. Está bien. Vamos a mirar. En cuanto está esta. Esta. Está en. A ver. A ver. A ver. Se están pasando de lanza. Plevada no manches. No los vale. No los vale. Porque el precio original. Son 44 mil. Y la están dando en 56. No sé por qué. Que un shield. Protection. Que clear shield. Sepa que chingado le pusieron. Pero no los vale. Plevada. La neta. ¿Tú crees que le están dando. Esta? ¿Esta? Sí. ¿Cuál es esta? Puta sencilla por dentro. Oh, ¿cuánto sencilla? ¿60? Casi casi la tina. Eres bruja. La están dando en. Bueno. Ni tan cerca. Pues sí. 57 por 3 mil. Pero guacha por dentro. Comparada a la que yo teníamos. No, la verdad no. Está bien para la chingada. Y aparte de eso. Caja larga. Justo plevada guachen. Cómo está el interior este. Y guachen. Cómo deberían de venir. Nomás que no sé por qué. No las hacen aquí. En Estados Unidos. Así deberían de venir. Las dos puertas. Al cabo. La gente los paga. Yo no sé por qué. No las hacen así. Oye. Este tiene el interior. Bien chingón. Tiene que comer coco. No toques. No. Pero así deberían de venir. Así las hacen en México. Me tocó verlas cuando fui a Sinaloa. La neta una chulada de camioneta. Está mojasida por dentro. Pero. Así es plevada. En mi caso. Yo pienso que si. En mi opinión que diga. Yo pienso que si la están dando demasiado caras. Y esta también porque es caja larga. Todos los que son de aquí saben que las cajas largas. No deben de valer. No deben de valer como las cajas cortas. Pero. Es lo que es. Si la gente lo está pagando. Pues los dealers están abusando. Pero aquí hay un chingo. Pero esta está pasada de lanza. Esta es la que se llama Bison. 4 por 4. Es la AT4X. Hay nomás para las pepsis. Mira nomás el interior. No manches. Este si son interiores perros. No como la Expansion que había allá. Pues pero. No se la crean si esta perra. Pero. Esta si esta perrona. Ah pero el precio ahorita lo vamos a ver. Bueno. Vamos a decir que se lo escondieron. Para que la gente no se espante. Para el otro lado. A ver a ver. Esta. Esta. Uache nomás. En cuanto está esta camioneta. Aplevada. No. Si se pasan de lanza. Este es su precio original. Que para mí. Este precio está un poco alterado. En sí. Pero no. Dijo el dealer. No. No fue suficiente. Así que lo vamos a poner en 106. Mira. Y ni estribos trae. Le dije la chingada. Pasan de lanza. La neta. Aplevada. Pero pues si a alguien le gusta. Y ese estilo. Que lo paguen. Pero yo aunque tuviera el dinero. La neta no lo pagara. Pienso que eso es un bumper. Que tú podías conseguírselo. Este. No original. Lo puedes conseguir en otro lado. Pero pues como le digo. El estilo de la gente. Ahí está. Ahora aquí les voy a terminar este video. Aquí. En el dealer. De la Chevy. Desafortunadamente. No hay ni una troquita. Dos puertas. Les voy a enseñar. Una. Cuatro puertas. Cuatro puertas. A ver. Cuál sería una. Cuatro puertas. Que podría venir en dos puertas. Porque por ejemplo. La LT. Ya no la hacen. LTZ. Mucho menos. Y mucho menos. La High Country. Entonces. Si fuera una. Dos puertas. Fuera como algo así. O quien quita. Para estar más sencillo. O quien quita. Esto sea una LT. Pero. Viene siendo casi así. Como la Yemsi. Que las enseñé. Como yo vivo aquí. En California. Estas trocas. Son. Súper codiciadas. En Texas. Más o menos. Yo me imagino. Que es lo mismo. Así que. Para encontrar una. Y podérselas grabar. Es muy difícil. Como ahorita. Yo las que encontré. Como pudieron ver. Son. Las que pudieron ver. Son caja larga. Esos. Por el cual. Por eso están ahí. Porque son caja larga. Pero en caja corta. Que la encuentres. Así en un dealer. La verdad. Es muy difícil. Pero así es. Aquí les voy a terminar. Este video. En el dealer de la Chevy. Este. Si se quedaron. Hasta el final. Muchas gracias. Como les había comentado. En. Comenzando el video. Si. Este video. Llega a los 100 likes. Les voy a. Le voy a cambiar los rines. Por completo. Rines y llantas. A mi. En troquita BMW. Ahí se les gustará ver. Un video. Que se trate de eso. Dejen un like. No olviden. Y también. Le voy a cambiar. Los mofles. Y. Muchas gracias. Si vieron este video. Plevada. Este. También se viene algo. Muy chingón. No los quiero emocionar. No quiero hacerle. Mucha promoción. Hasta que se haga. Porque me gusta mucho. A mi hacer las cosas. No. 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 No contarles mucho. Pero. Se viene un video. Chingón. Plevada. Este. Así que. Espérenlo. Y muchas gracias. Saludos. Mira. Me. 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 ¡Gracias!